Tan triste la que queremos comentar en este minuto, una noticia que estábamos en la calle reporteando y muchas personas estaban atentas a esta información. Falleció el seleccionado chileno de ciclismo Christopher Mancilla Almonacid, 30 años de edad. 30 años de edad, un campeón del deporte, un hombre que en los pedales hizo nombre por Chile en los Panamericanos y además que escribió un mensaje que verdaderamente es conmovedor y que debiéramos dar lectura justo ahora en la que esta semana se está realizando el proceso de vacunación. Si tienes alguna duda, aquí está. Este es el mensaje, Tonka. Dice así, hoy creo que es el día más difícil de afrontar para mí sentimientos encontrados, tristes, llorando. Una nueva competencia que nunca creí estar acá. Gracias. 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 colegas del ciclismo que sienten esta partida. Para ustedes, nuestros respetos y nuestras más sinceras condolencias. Nos sumamos a ese abrazo cariñoso. Estamos consternados. Y por favor, además, empeñar bien lo que este programa a lo menos pretende. Bienvenidos, decimos una y otra vez. Cada uno cuenta. Y efectivamente, cada uno cuenta. Y más todavía en la medida que uno se pueda cuidar, para cuidarse uno mismo y cuidar a otros. Somos comunidad. Y esto hoy lo consigna muy bien. Así despedimos nuestro programa de hoy. Los esperamos mañana. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya viene Tele13. Buenas tardes.